Se tiene Royal Paris para formar un equipo de fútbol, pero por encima de un equipo de fútbol, para formar unos seres humanos que forman el fútbol. ¿De repente vio los partidos de la Copa Sudamericana de Royal Laguna, profe? Yo soy el agente del fútbol y veo todos los partidos de muchos países, entonces casi siempre busco mi aprendizaje personal. No es que veo un partido públicamente por respeto, porque le digo yo soy anquilosado con el tema de respeto. Pues yo cuando veo un partido no es para hablar públicamente de lo que vi, sino simplemente a buscar las cosas para hacer mejoramiento. ¿Va a ser una colaboración, un tiempo dedicando a hacer un sonado o por lo que tiene hoy, que se van a decir que también tiene que hacer, alcanzan para un objetivo deportivo en ese sentido? Yo creo que cada día tiene su afán. Hoy por hoy no podemos decir que vamos a cambiar este proyecto, que es algo que probablemente nunca lo había dicho yo, porque yo tengo un marco de respeto. Los movimientos del club, el presidente que tiene la autorización moral para decirlo y comunicarlo con ustedes. En ese sentido yo lo que, la obligación que tenemos nosotros es con lo que tenemos, hacer lo mejor. En este periodo inicial es identificar, digamos, esas sociedades, ese orden natural, porque yo soy una persona que creo que los modelos no son del entrenador, los modelos no son del entrenador. Entonces, el trabajo que debe hacer es encontrar esa, digamos, secuencia natural que introduce las capacidades de cada uno de los modelos dentro de una idea que la tengo. Gracias. Doctor, un mando en el trabajo manifestado, creo que a ver la idea que ha dicho que el público de la unión tiene, es muy idóntico la pedagogía, y técnico, el reto se está bien hablando, pero como que el tema ambiental, el tema de la cabeza es lo que termina fallando, y no convencerse de que tienen condiciones similares iguales a otros problemas. ¿También se puede buscar el trabajo de los sociólogos naturales? Bueno, uno tiene que ser, o no, eso es muy respetuoso de las opiniones de todos, y más cuando la dijeron a partir de su análisis personal, pero en ese momento se veía muy atrevido que viniera públicamente a decir que la vitalidad del gobierno no debería hacer esto y eso, cuando mis vínculos con ellos no han sido de una constancia que me permitan tomar una decisión. Y eso es lo que hemos tenido, y tengo muchos amigos jugadores de los sociólogos, soy un frío, en su momento, y soy un numerador de diablo, y hemos compartido ahora con un vacilieso, con un pericoso, con toda aquella gente que hizo grande la historia del mundo colombiano, tuvimos una relación con el coincidimiento, que no, pero, hablamos que todo cálido, nosotros tenemos que esperar a ir acá y entender que no tengo un grupo de jugadores, que no tengo un grupo de seres humanos que no hay tampoco, entonces a partir de ahí tenemos que buscar esa integridad, en la integración y en la búsqueda de los pequeños. ¿Por qué hubo manejado el tema de la disciplina en sus equipos? ¿Es un técnico que acaban de tener normas cerradas o tiene alguna forma de lo que hubo? Bueno, estos son temas ligados, entiendes, no puedo venir a decir que no hay ninguna correa, vengo a compartir y a tratar de hacer que cada uno de esos jugadores sea mejor, como jugadores, como personas. y después hay un profesionalismo, me parece que la seducción siempre es más importante que el castigo. Y el cómo, hay unos principios, todo este camino vamos a recorrer a partir de unos códigos, de un ciclo de vida, tenemos que integrarnos con parte de la manera de caminar. No es un tema coercitivo, sino que es un tema de solución. Hay una manera, y ahí es donde el técnico tiene que tratar de fortalear y seducir para que la gente entienda que se llama jurídicamente, a la mejor manera. El tema es que debería ir con amenaza. Yo lo que digo es tratar de que cada uno de esos sea mejor. Bueno, de esta manera, antes de hacer la fotografía oficial con el broker, nosotros como institución hemos elaborado un video, así que invito por favor a todos para que se hagan un simple video y que posteriormente hacemos la fotografía. ¡Gracias! 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 Bueno, de esa manera queríamos trasmarle un poco el video ahora una fotografía oficial por favor, con la bolera Prezi las luces por favor Gracias 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 ¿Se hicieron? Bueno, doble Muchísimas gracias por asistir Bienvenido, profe y muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos